La verdad es que vivimos momentos bastante emotivos. Vilela es una localidad que cuida mucho a sus adultos mayores porque son los que nos transmitieron y nos siguen transmitiendo lo que somos y nuestra idiosincrasia como pueblo, ahora como ciudad, por decirlo así, ¿no es cierto? Así que ayer viendo a pobladoras vecinas y nuestras abuelitas de 94 años, por ejemplo, llegar acá a vacunarse, que tenía que juntar, por ejemplo, casi 500 años de historia en un momento fue emotivo, ¿no? Y obviamente sacarle, darle esa luz al final del túnel de... Sí, que ahora van a poder salir a tomar su mate, de volverse a encontrar. Después de la vacuna se le da un tiempo de espera de 15, 20 minutos como para ver que no suceda nada, ¿no es cierto? Bueno, bueno, vacunamos a un señor de 87 años que me decía, me tuvieron encerrado un año. Totalmente. Hasta las lágrimas, ¿no? Qué bueno. Y yo le digo, bueno, ya falta menos, ya, o sea, en 28 días le hacemos la segunda dosis y ya va a ser libre. Y yo le digo, yo le digo, sí, porque no, no, yo un año estuve encerrado, me decía. Claro. Y bueno, hasta las lágrimas, como te digo. Así que son momentos difíciles, pero fueron momentos difíciles durante todo este año, pero, bueno, se ve la luz de la esperanza, se está viendo, digamos. Aquellos para saber si están dentro del padrón, ¿qué tienen que hacer? Bueno, mira, justamente cuando ayer tuvimos, es un inconveniente porque nuestros adultos mayores no manejan redes sociales. Sí. Y bueno, estamos por las redes sociales, por ese lado, invitando a los familiares, vecinos, amigos, que sepan, que tengan conocidos, como te digo, familiares de más de 80 años, que se acerquen acá a la Casa de la Historia de la Cultura a averiguar que están en el padrón. Y está saliendo en este momento una propaganda callejera para, como este, seguir informando, digamos, para que aquel que todavía no sepa que ya está en el padrón para vacunarse, se acerque. Así que, bueno, ahora estamos teniendo bastante concurrencia, así que, bueno, contentos. Pero lo que pedimos a los vecinos de Puerto Virela es que se acerquen acá a una disparadita hasta la Casa de la Historia de la Cultura, y nosotros le damos toda la información si ya se puede vacunar hoy o mañana o pasado. El trabajo es el mismo que hicimos en el momento cero. O sea, nosotros tenemos por ahí la facilidad de conocernos todos acá, así que acá nosotros lo llamamos el equipo COVID, ¿no es cierto? O sea, yo como coordinador del SIC, con todo el personal, el Centro de Salud y Desarrollo Social, digamos. Tenemos un equipo que hace mucho terreno. ¿Qué quiero decir con esto? Que hacemos una especie de trabajo de investigación, de seguimiento, de llamados constantes, telefónicos. Se trabaja mucho con los doctores clínicos, tanto del Centro de Salud como del SIC. La parte de desarrollo social está encima de aquellas personas que pueden llegar a tener síntomas o como sospechas de COVID, digamos. Aparte, como ya nos conocen, tanto a mí como a Amelia Pujol o como la doctora Viviana Sánchez, directamente ya se comunican, ya nos dicen, che, mirá, estoy así, que sí, bueno. Y a partir de ahí comienza todo el protocolo, ¿no? Pero la forma de trabajo va a seguir siendo la misma hasta que unemos el 100% de la localidad.